En Nicaragua los diputados del Partido Oficialista presentaron su propuesta de reformas electorales en la Asamblea Nacional, la cual impide a los partidos políticos y candidatos recibir financiamiento del exterior e inhibe a quienes promuevan sanciones contra la administración de Daniel Ortega. El diputado oficialista Wilfredo Navarro afirma que su partido está dispuesto a negociar con la oposición. Porque la mayoría parlamentaria la tiene el Frente Sandinista, entonces ellos dicen que no quieren hacer acuerdos políticos, pero necesariamente la Asamblea Nacional es un centro de negociación política. Lo que sí respaldan algunos grupos políticos como el Partido Liberal Constitucionalista es el cambio de magistrados en el poder electoral, quienes han sido señalados de cometer supuestos fraudes electorales. El Consejo hoy va a cambiar sus magistrados y es algo, un clamor del pueblo de Nicaragua. Nosotros como PLC decimos de antemano que estamos a la par del pueblo y es una iniciativa que nos parece excelente. Algunos diputados que integran la coalición nacional insisten en que la oposición debe negociar con el oficialismo, porque tiene mayoría en el Parlamento Nacional. Sin ninguna negociación no hay posibilidad de presentar candidatos porque no va a haber posibilidades que se aprueben, ¿verdad? Y no hay interés de gastarnos presentando candidatos si no tiene posibilidad ninguna. Mientras la Asamblea Nacional empieza a trabajar en las reformas, la oposición aún no ha informado si buscará negociar con el oficialismo o si participará de la elección de noviembre. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.